Hello a mis queridas mamias de Dasomir, yo soy Javiwan Kenobi, estás en Freaky Flow TV y hoy le vamos a dar caña a otro Saddam Boxing Como puedes ver ahí en el giratuto de la vida, se viene tremendo quilombo, porque tenemos un Tripaxa-Kur formado por Anakin, Yoda y Obi-Wan como fantasmas de la fuerza, Force Spirits De Retorno del Jedi, 40 aniversario, así que sin más pasteles, intro y le damos caña Vale, pues como siempre vamos a empezar viendo la cajona, que en este caso pues tiene unas dimensiones bastante guapas, pero no nos engañemos Esto, como ocurrió con el pack de los dos casas recompensas de Forolon y... no me acuerdo el nombre del otro Al final es las figuras en blister tal cual metidas dentro de otra caja, vale, no tiene más ciencia que arrejuntar tres figuras, vale No, no tiene más mica, pero sí que esta luce guapa, sobre todo por el arte que tenemos aquí detrás Prefiero... sé que... sé que alguno... algún polla vieja no le hará gracia a esto, pero yo sinceramente prefiero tener a El fantasma de la fuerza de Hayden Christensen Porque que me aparezca el otro señor, que solo sale dos segundos al final de las películas Prefiero esta versión remasterizada que hizo George Lucas con este Hayden Christensen de la fuerza Con este Anakin Yo lo siento, pero es lo que yo prefiero Cada uno con su gusto, señores Bueno Pues aquí lo que vemos es que trae Anakin Estos no traen armas ni nada Bastante es con que Yoda traiga el bastón Pero bueno, Anakin, Yoda y Obi-Wan Son las primeras... las primeras figuras que tengo en plan fantasmas de la fuerza No me suelen gustar mucho Pero... como sé que me viene el Qui-Gon en breve Y... y esto pues es icónico Pues sí que me apetecía tenerlas y ya con esto me quedo tranquilito Con los fantasmas de la fuerza Vale Bueno Los gasos del Retorno al Jedi La descripción, lo que te trae Kenner, eh, imitando el rollo Más movida por aquí Tenemos detrás la... la foto que les decía Que me puto flipa Y... por aquí tenemos una pequeña descripción Celebra el 40 aniversario de Star Wars o el regreso del Jedi Con figuras de la línea de Black Series Que cuentan con diseño y empaque clásico Por eso lo de Kenner y todo el rollo, ¿vale? Las atenciones, warning, lo típico Más 4, más 40 Que estará por aquí delante Aquí lo tenemos De arriba Y... Las figuras que vienen en esta wave Los 3 fantasmas de la fuerza Bi-Fortuna, el emperador, Paplu, el E-Walk Un trooper y Chewbacca ¿Vale? Pues esto es lo que tiene Vamos a meterle tajo y continuamos Bueno, ya con el corte hecho por el lateral Digo, joder El lomito está guay también, ¿eh? Que no lo enseñé No deja de ser repetir las mismas imágenes Que ya tenemos por aquí todo el rollo Pero... Pero coño, luce bonito Bueno, vamos a proceder Ah, viene el pilombo Y... ¡Wow! ¡Qué bonito el blister! ¡Qué bonito el blister! Sí señor Tenemos por aquí uno Tenemos por aquí a Yoda Y... Tenemos por aquí a Anakin Sí señor Antes de... Antes de proceder a... A la apertura y la abstracción del... Del colega Vamos a enseñar el blister Porque tengo miedo de que me lo cargue al intentar abrirlo Y la lieparla Entonces, por lo menos que vean el blister Que vean con un poquito más de... De claridad Este me da cosa, ¿eh? Porque me imagino que se venderá por... El individual Pero abrir esta... ¡Uf! Me está dando cositas Las otras dos Sí que me da un poco igual Porque estas dos sí sé que estaban Pero esta no lo sé No lo tengo claro yo que esta existiera Seguramente sí Pero no lo tengo yo claro que esta existiera Bueno, vemos aquí a Anakin Tiene la sonrisita guay aquí Aquí la sonrisita más... Más... Ahí un poquito más socarrona, ¿no? Pero bueno, está muy bien El maestro Yoda por aquí También se envía... Es que están los tres, claro Acaban de derrotar al puto imperio Acaban de... Ya sabes Comillas Matar al emperador Y todo va bien Y está fluyendo El jugo de motor Con las tropas de Nendor Y aquí tenemos A Sir Alex Guinness Como el viejo Ben Kenobi El maestro Obi-Wan Kenobi Por detrás Pues son todos iguales Y es lo que vimos ya Con las figuras que vienen en la... En la Wave La misma descripción de la línea Que ya habíamos visto Y todo el rollete Imitando pues el... Los empaques clásicos De... De Kenobi ¿Vale? Ahí está Muy bien Pues ahora ya están los tres sacados De... De su respectivo blister Y podemos empezar A tantear Voy a comenzar por el pequeñín Por el maestro A ver qué tal Y aquí lo tenemos Ahí está Ni tan mal O sea Clarísimamente Me gustaría más Las figuras Sin este rollo ¿No? O sea Pero claro Es que esta es la... Para eso ya tienes ayuda normal Este es el... El juego de este... De estas figuras Pues que Por eso son traslucidas Por aquí debajo De menos a más Todo el rollete Y la túnica Que le da el resplandor Está bien, ¿eh? Está bien O sea Es todo Articulado Como debe ser Mira que bien Mira que bien O sea Articuladito Rodillas El... El... El piecito Las manos Todo 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 Muy bien Muy bien El maestro Yoda Sí señor Y ahora tenita Curioso Ya tenemos ayuda ahí Girándolo todo Vamos a seguir con Obi-Wan Con el viejo Ben Kenobi Que pinta también Que pinta también Estar muy bien Tanto, ¿eh? Tanto que está muy bien El esculpido del careto El esculpido del careto ya Es brutal Ya lo tenían de antes Pero no deja de sorprenderme Lo mucho que se parece O sea O sea Está muy muy bien Pero muy bien Puede ser de los mejores Esculpidos del careto, ¿eh? Que tienen las las series Una locura Lo mucho que se parece Al actor Y después Loco O sea Las figuras están Son las figuras tal cual Con el pintado Yo es que no sé Como no tenía ninguna Me los esperaba más puferas Y no Son las figuras tal cual Pero con este pintado De hecho Si no te gustaran De esta forma Y eres Más o menos hábil Puedes pintarlas tú mismo Y dejarlas En modo normal O algo así Si no consigues la otra ¿Sabes lo que te digo? Porque la figura es la que es Tal cual Está muy bien Además O sea Todo, todo, todo Mira, mira, mira Va a ser un fantasma de la fuerza Cuidado, ¿eh? Ni tan mal Todo, todo correcto Todo correcto Esta tiene aquí Para colgar el sable Que no le hace falta Porque ya sabemos Va a guardar aquí Sus cosas de fantasma A ver A ver Sorprendido a Ayome, ¿eh? De verdad Le puedes poner a Guau, pero qué guapo La capuchita y todo Mira, mira, qué coqueto A ver, me mola Realmente me mola ¿Qué? Fíjate tú Que las pillé Por la novelería Y me están gustando Aparte, insisto El careto Hombre, el pelo Le vemos un poquito Los tonos esos Azulados y tal cual, ¿no? Para darle el El rollete Como que tiene El resplandor típico Ese de tal Pero Ni tan mal Ya como se me quede De pie a la primera Mira qué bien, tú Mira qué bien Vale, pues ahora Le tocaría ya Al elegido De Josen One Al Lebron Digo, perdón A Anakin Skywalker Aquí lo tenemos Vamos a sacarla A ver qué tal Esta sale Más fácil Mira la carita del no Te amina Qué feliz está, ¿eh? Gracias, hijo mío Me has redimido Has cumplido Nos quitamos De en medio Al Al tirano ese Al Al palpatine Y todo está bien Que rule ese jugo De motor Igual O sea Igual Se articula Perfect Se tal O sea Es que encima Es un figurote O sea Encima está cojonuda Articula aquí El tobillito Tal Igual Las manos Ruedan La cabeza Todo el rollo Esta también Tiene los brillitos Esos más azulados Ahí Para Para simular El resplandor Para ayudar A simular La capuchita Esta no queda Queda tan bien Como la dobi one Pero queda También Queda también Aguanta ahí Planchadito Y a ver si aguantas Aquí Planchadito Tracatras Mira tú Por donde Los tres Fantasmones De la fuerza Poca broma Están guapas Si que tendría Una cosita Que Que puntualizar Aunque las figuras Me gustan La idea Está guay Todo el rollete Vale Es algo muy característico De Star Wars Los fantasmas De la fuerza Pero Men ¿Por qué A ver Don José Luis Hasbro ¿Por qué usted decide Ponerle a estos Fantasmas de la fuerza Que no vienen Con nada Para agarrar Las manos Estas O sea ¿Qué necesidad Tenemos De este tipo De manos? Trabájatelo un poco Ponle un poco De ganas Yo sé Que soy un pesadillo Con lo de las manos Y con la tele Y todo el rollo Pero A mí no me joda ¿Por qué Estas manos Tanto en Anakin Por lo menos en Yoda Que viene con el bastón Lo puedo entender Pero Anakin Y Obi-Wan No entiendo Por qué nos vienen Con estas manos No debería sorprendernos No debería sorprendernos ¿Cierto es? Porque sabemos Lo que hay Con las Black Series Y su ley Del mínimo esfuerzo Pero joder Te botas un tripac Como este Y al final Lo único que has hecho Es a rejuntar Tres blisters Y meterlos Dentro de una caja Más grande ¿Sabes? No deja de ser Un poco triste La jugada Muy 40 aniversario Del retorno del Jedi Muy lo que tú quieras Pero me estás dando Tres figuras Que parecen Son bastante similares A otras versiones Que ya tenemos De ellas Con un repintado Y una tela Barata por encima De las manos Tío Llega a unos niveles Sangrantes En las Black Series Pero sé Que es una guerra Que tenemos perdida Así que Seguiremos En la brega Señores Vale Vamos a tirar Una comparativa Rápida Entre Los homónimos ¿Vale? Los que ya tengo De por ejemplo Mira Yoda Tenemos el fantasma De la fuerza Y La que nos viene Con el look De el imperio Contraataca En Dagobah ¿Vale? Además con el añadido Del sabre láser Que nos viene Con el look Y Grogu De The Book of Boba Fett Y así tengo A Yoda armado Podemos ver Las diferencias ¿No? Del careto Que no es Ni siquiera No es el mismo No es igual Eso está bien Después con Obi-Wan Pues tengo este No tengo el El típico Ben Kenobi El que tengo Es este Que te viene Con el vinilo Ese anaranjado Por arriba Que le quité Y le puse Una túnica Y tenemos El otro colega O sea Ya se Se ve Directamente Este creo que era Si no me equivoco El de los bocetos Iniciales De Raph McQuarrie ¿Vale? No me hagan mucho caso Pero quiero recordar Que es así Además este me lo Regalaron Los colegas En Londres Me lo pillaron En Londres Y me lo pillaron Así que imagínate Y bueno Vemos que el careto No es igual ¿No? Se parece Pero no es igual Aparte del color Del pelo Y todo el rollo Ya vemos que hay una diferencia Ahí O creo yo verla No lo sé Lo mismo es por el pintado Pero yo juraría que sí Pero la que sí es muy notoria Es la de Anakin De Anakin no tengo El de la venganza De los Sith Que sería Quizás el más cercano Que podríamos encontrar Parecido Porque la que tengo yo Es de SH Figuar ¿Vale? No he conseguido La Black Series Está muy cara Y me niego a pagar Esos precios Y aquí tenemos El de la tarde De los clones Con la armadura Y todo el rollo Y vemos que Clarísimamente El careto es otro Lógico y normal Son distintas épocas Tal cual El peinado La expresión de la cara Y todo Es distinto Como tiene que ser realmente Entonces Me parece muy bien Me parece que está muy bien O sea El cuerpo de Toby Wan es el mismo O sea Es el mismo molde Tal cual Con otro pintado Por eso me sorprende Que la cabeza No me parezca La misma Y lo mismo estoy yo Confundido Si me lo pueden dejar En comentarios Tranquilamente Y sacarme del error ¿Vale? Anakin está claro Que es otro rollo Porque Con este Anakin Pues es otro rollo Se ve el cuerpo Distinto y tal cual Y Yoda pues me imagino Que será lo mismo todo La cabeza sí que la veo distinta Aunque las orejas Son muy parecidas En forma Todo No lo sé No lo sé De entrada me parece Más grande Es esta Que la del fantasma De la fuerza Está más encorvado Con los años Pero bueno Aún así Están todas Muy bien Pues muy bien Mis queridas momias De Dasomi Yo creo que hasta aquí Va a llegar El sad unboxing De hoy La verdad Es que están guapas No sé Cuán Cuán buscado Será este Tripak Sakur Pero yo estoy Bastante contento Gracias a los muchachos De la comisaría Que me avisan Cuando le llegan Estas cositas Y me hacen Un poquito más feliz Y está Están guapas Realmente están guapas Me molan Cuando tenga la de Qui-Gon Ya la sacaremos También por aquí Por el canal Y va a quedar guay Al lado de estas Y del Y del Obi-Wan Leyenda Ese caballero Jedi Legendario Que tengo por ahí También Como en el final De su serie Y va a estar De puta madre Pero eso será El nuevo episodio Hasta entonces Ya saben Mis queridas momias Lo de siempre Deja tu like Suscríbete Si no te has suscrito Síguenos por redes Sociales Todo el rollo Lo de siempre Y recuerda Yo soy Javi Juan Kenobi Estás en FreakyFlautv Y esto es El sad unboxing Freaky, 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 freaky flop Freaky, 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 flop Freaky, 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 flop Keep it all on my Like Fidel Castro No, 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 no Marcos, marcos Sous